Hola a todos, bueno, como vimos en la clase, hoy vamos a ver el tema esquemas, bien, acá van a poder visualizar que yo dejé dos tipos de esquema para ejemplo, para que ustedes lo puedan ver y para saber de qué se trata, bien, en la primera imagen lo que vamos a ver si es un esquema común, digamos, donde tiene un título y tiene un párrafo de texto y debajo tiene otro título y otro párrafo de texto, ¿sí? Eso sería un texto común en un documento normal, bien, debajo vamos a ver en la segunda imagen que acá ya vamos a poder encontrar un documento con esquema, ¿para qué son los esquemas? Los esquemas lo que nos hace, nos deja realizar son niveles en los textos, bien, fíjense en ustedes que unidad 3 edición básica 1 es el título en el cual va a aparecer un ícono con un signo más donde nosotros podemos hacerle clic y se despliega este tipo de texto que vemos acá dentro que es este párrafo, este sería un nivel 1 en el esquema. En el nivel 2 lo que podemos encontrar es el título de desplazarse por un documento, vamos a hacer un clic acá en el signo más y aparece este tipo de párrafo, ¿sí? Esto sería un esquema en niveles. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo, ustedes van a poder hacer este paso que es más simple, van a poder ir a insert, van a poder ir a el inicio y en el inicio van a encontrar que tenemos distintos estilos, ¿sí? De fuentes o de títulos, mejor dicho. El normal sería este el que siempre usamos, este sería el sin espacio y después tenemos el título número 1. Fíjense si yo lo tomo y por ejemplo escribo unidad 3, vamos a poner lo mismo que arriba, edición básica, fíjense en ustedes que cuando yo pongo este título aparece una flechita. ¿Para qué es esa flechita? Si ustedes hacen enter abajo van a poder escribir una frase, una de las ventajas que han aportado, bueno, los procesadores de texto. Vamos a dejarlo ahí, procesadores de texto. Bien. Una vez que ustedes tienen acá el texto, lo que van a poder realizar en este título número 1, que sería el nivel número 1 del esquema, es poder hacer clic en la flechita y que ese texto desaparezca. En realidad no desaparece, está escondido dentro de este título, ¿sí? Está en un nivel número 1. Ahí lo vuelvo a poner con un clic y aparece de nuevo, ¿sí? Esta es una manera de hacerlo, pero en realidad podemos encontrar otra manera de también poder realizarlo. Es yendo a la pestaña vista y en la pestaña vista vamos a poder ver que tenemos un botón que se llama esquema. Ustedes pueden ingresar acá adentro. Bueno, lo que van a ver acá es el documento que yo ya vengo haciendo. Estos puntos que me muestran acá son las dos imágenes que yo les coloqué y acá vamos a tener la unidad número 3, edición básica, que es la que acabo de escribir. Acá tienen el signo más, donde ustedes desplazan y tiene el nivel número 1. ¿Qué pasa con esto? Vos, si querés, podés hacerlo cuando tenés el texto o sin el texto. Si yo hago un enter y sigo escribiendo, por ejemplo, vamos a poner unidad número 4, procesadores de texto. Fíjense que lo que yo puedo hacer acá es poner esto en un segundo nivel. ¿De qué manera? Con las flechitas. Acá podemos disminuir el nivel o acá podemos promover que es agregar un nivel superior. ¿Sí? O si no, tienen el ejemplo de el texto independiente, como dice acá en las secciones. Fíjate, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Estos son los distintos niveles. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a usar el nivel 2, porque unidad 3 de edición básica es el nivel 1. Este sería el nivel 2. Entonces, entraría otro nivel y acá abajo nosotros podemos poner un texto. ¿Sí? Vamos a copiar este y vamos a pegar el mismo acá. ¿Bien? Ahí está. Entonces tenemos el nivel 1 y el nivel 2. Ahora, si ustedes cierran, cerrar vista de esquema, acá, van a ver en lo siguiente que tenemos la unidad. Entonces, si hacemos un clic, tenemos la unidad 3 de edición básica. Hacemos un clic, desplegamos el primer párrafo. ¿Sí? Luego tenemos unidad número 4, procesadores de texto, donde acá tenemos escondido el siguiente nivel. ¿Sí? Esto lo van a poder ver mucho en los índices de los libros. Si ustedes quieren, pueden agarrar un libro y armar un índice y ir realizando niveles para armar un esquema de un documento. Como les digo, lo pueden hacer con el texto ya ingresado o si no, pueden ir a vista, esquema, y realizarlo de esta manera acá en este documento. Luego cierran el esquema y lo van a ver que sigue en el archivo.